Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Catedral de San Pablo. Empezamos con una canción. La Catedral de San Pablo Hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas Y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas Aleluya, aleluya Cantemos al Señor, aleluya Cantemos al Señor, un himno de alabanza Que exprese nuestro amor, nuestra fe y nuestra esperanza En toda la creación, pregona su grandeza Y así nuestro cantar va anunciando su belleza Aleluya, aleluya Cantemos al Señor, aleluya Aleluya, aleluya Cantemos al Señor, aleluya Me alegré cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Confesemos nuestros pecados contra Dios Y contra nuestro prójimo Dios de misericordia Confesamos que hemos pecado contra ti Por pensamiento, palabra y obra Por lo que hemos hecho Y lo que hemos dejado de hacer No te hemos amado con todo el corazón No hemos amado a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Sincero y humildemente Nos arrepentimos Por amor de tu Hijo Jesucristo Ten piedad de nosotros Y perdónanos Así tu voluntad será nuestra alegría Y andaremos por tus caminos Para gloria de tu nombre Amén Dios omnipotente Tenga misericordia de ustedes Perdone todos sus pecados Por Jesucristo nuestro Señor Les fortalezca en toda bondad Y por el poder del Espíritu Santo Les conserve en la vida eterna Amén Señor, abre nuestros labios Y nuestra boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya La tierra es del Señor Pues Él la hizo Vengan y adorémosle Reconcíjense en el Señor Pueblos todos Sirvan al Señor con alegría Vengan ante su presencia con cánticos Sepan que el Señor es Dios Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias En sus atrios con alabanza Denle gracias y bendigan su nombre Porque el Señor es bueno Para siempre es su misericordia Su fidelidad perdura de generación en generación La tierra es del Señor Pues Él la hizo Vengan y adorémosle Salmo del día Vengan Cantemos alegremente al Señor Aclamemos con júbilo a la roca que nos salva Lleguemos ante su presencia con alabanza Vitoriándole con cánticos Porque el Señor es Dios grande Y rey grande y rey grande sobre todos los dioses En su mano están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo el mar pues Él lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Vengan y adoremos y postrémonos Delante Arrodillémonos delante del Señor Nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su dehesa Y ovejas de su mano Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Ezequiel Yo el Señor digo Aquí estoy Soy yo Vengo en busca de las ovejas Yo me ocuparé de ellas Como el pastor que se ocupa de su rebaño El día que se encuentre en medio de sus ovejas En libertad Yo también me ocuparé de mis ovejas Y las sacaré de todos los lugares Por donde se dispersaron Ese día de negras nubes y tinieblas Haré que salgan de los otros pueblos Las reuniré de diferentes países Y las conduciré a su propia tierra Haré que anden libres por las montañas de Israel En los valles Y en todas las praderas del país Si haré que anden libres en un buen potrero En las altas montañas de Israel Descansarán en un buen corral Y se alimentarán en fértiles praderas De las montañas de Israel Yo mismo me preocuparé de mis ovejas Yo las llevaré a descansar Palabra de Yahvé Yo buscaré a la que esté perdida Volveré a atraer a la que esté extraviada Curaré a la que esté herida Reanimaré a la que esté enferma Velaré porque esté sana Las cuidaré a todas con justicia Por eso yo, el Señor, les digo Juzgaré tanto a las ovejas gordas Como a las flacas Ustedes les han pegado a costillas y lomos Han corneado a todas las más débiles Hasta echarlas fuera Por eso salvaré a mis ovejas Las pondré a resguardo de los ladrones Y juzgaré entre unas ovejas y otras Pondré a la cabeza de ellas A un pastor único Para que se preocupe de ellas A mi servidor David Él será su pastor Yo, Yahvé, seré su Dios Y mi servidor David, su príncipe Palabra del Señor Demos gracias a Dios Lectura de la epístola De Efesios 1, 15 al 23 A los Efesios He sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús La fe y el amor para con todos los santos Quiero decir, para con los hermanos Por lo que no dejo de dar gracias a Dios Y de recordarlos En mis oraciones Que el Dios de Cristo Jesús Nuestro Señor El Padre que está en la loria Se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría Para que lo puedan conocer Que les ilumine la mirada interior Para que entiendan lo que esperamos A raíz del llamado de Dios Qué herencia tan grande y gloriosa Reserva Dios a sus santos Y con qué fuerza tan extraordinaria Actúa en favor de los que creemos Es la misma fuerza todopoderosa Que actúa en Cristo Cuando lo resucitó de entre los muertos Y lo hizo sentar a su lado En el mundo de arriba Pues está muy por encima de todo poder Autoridad, dominio Y de toda fuerza o gobierno Más arriba de todo lo que cuenta en este mundo Y en el otro Dios colocó bajo sus pies Dios colocó todo bajo sus pies Y lo constituyó cabeza de la iglesia Y es el cuerpo Y en ella despliega su plenitud El que lo llena todo en todos Palabra del Señor Demos gracias a Dios Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina Y por añadidura lo demás se te dará Aleluya, aleluya Lectura del Evangelio según a San Mateo Jesús dijo Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Rodeado de todos sus ángeles Se sentará en el trono de gloria que es suyo Todas las naciones serán llevadas a su presencia Y separará unos de otros Al igual que el pastor separa las ovejas De los chivos Colocará a las ovejas a su derecha Y a los chivos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha Vengan, benditos de mi Padre Y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes Desde el principio del mundo Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer Tuve sed y ustedes me dieron de beber Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa Anduve sin ropas y me vistieron Estuve enfermo y fueron a visitarme Estuve en la cárcel y me fueron a ver Entonces los justos dirán Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer O sediento y te dimos de beber Cuando te vimos forastero y te recibimos O sin ropa y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte El Rey responderá, en verdad, les digo Que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos Me lo hicieron a mí Dirá después a los que estén a la izquierda Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno Que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer Tuve sed y no me dieron de beber Era forastero y no me recibieron en su casa Estaba sin ropa y no me vistieron Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron Estos preguntarán también Señor, cuando te vimos hambriento o sediento Desnudo o forastero, enfermo o encarcelado Y no te ayudamos El Rey les responderá En verdad, les digo Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños Ustedes dejaron de hacérmelo a mí Y estos irán a un suplicio eterno Y los buenos a la vida eterna Palabra del Señor Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Buenas tardes Hoy es el último domingo después de Pentecostés Con el que termina el año litúrgico Y también es la fiesta de Cristo Rey Que tradicionalmente se celebra en el último domingo del año litúrgico A partir del domingo que viene Comienza el tiempo de Adviento Y la preparación para la Navidad La fiesta de Cristo Rey Nos quiere recordar Que Cristo es el Señor Que Cristo es el Rey Evidentemente Y lo es Pero no es por hacer preguntas locas Sino por hacer preguntas que uno oye constantemente Si Cristo es tan Rey Tan poderoso Tan bueno ¿Por qué sigue este mundo tan marcado por la injusticia? Por la desigualdad Por la violencia Etcétera Parecería que nada ha cambiado Si tanto es el Rey ¿Por qué sigue todo como si aquí fuera el demonio al que mandara? Parecería que nada puede cambiar Parecería que otro es el Rey y Señor Pero si pensáramos así Estaríamos ignorando lo más fundamental en el cristianismo Si nosotros nos dejáramos perturbar por la pregunta Estamos ignorando el desafío más grande que nos lanza el cristianismo Lo más fundamental en el cristianismo No es que uno rece Lo más fundamental en el cristianismo No es que uno haga cosas religiosas para irse al cielo Lo más fundamental en el cristianismo No es evitar pecar etc. etc. para irse al cielo Nada de eso Lo más fundamental en el cristianismo No es decir de que Ay Dios es todopoderoso Dios no necesita que nosotros le estemos recordando Que es todopoderoso Lo que necesita Dios es que nos demos cuenta Que estamos interpretando el poder de Dios Con las mismas categorías que el poder del demonio Con las mismas categorías que el poder de este mundo Dios es todopoderoso Pero todopoderoso Como el amor y la compasión y la solidariedad Pueden ser todopoderosas Pero no es el todopoderoso Sentarse en una computadora en el cielo A decir ajá Apreta un botón y puff Allá fue un milagro No, no, así no es El cristianismo no se funda ni se define por esa comprensión de poder Se define y se funda en el poder que tenemos nosotros Se define y se funda en que nosotros demos de comer al hambriento Demos de beber al sediento En que defendamos y protejamos al pobre, al vulnerable, al enfermo Se define y se funda en que nosotros construyamos un mundo Donde todo eso sea lo normal Donde eso sean los pilares evidentes de la vida diaria Y si no lo son La culpa no es de Dios que se ha olvidado de ser poderoso La culpa es nuestra por no creer que podemos Encontrar a Cristo entre las víctimas de este mundo Y no entre los que tienen poder o prestigio Eso funda y define el señorío y el reino de Cristo A él lo mataron como a un criminal Porque no tuvo el menor reparo en desobedecer las leyes Las leyes que querían mantener a este mundo sometido a los poderosos Cristo no se hizo un poderoso más Al contrario Desafió a quienes quieren tener poder Los desafió desobedeciéndolos Y dejándose matar por ellos Pero cómo puede Dios dejarse matar Hay cristianos que preguntan eso todavía ¿Cómo puede ser que haya muerto de verdad? Estaba como en un teatro Pretendiendo que estaba muerto Desde el principio del cristianismo Lo que yo acabo de decir Se declaró una herejía Eso no es cristiano Si de verdad lo mataron Si de verdad Dios se hizo un humano Un campesino sin tierra Un vulnerable Para mostrar el poder de Dios No hay que buscar la medida En el poder de los poderosos Sino que hay que buscar la medida En la transformación de este mundo Desde abajo Para beneficio de los de abajo Por eso Cristo se hizo campesino sin tierra Por eso Cristo se hizo como los de abajo Y pagó el precio de su vida Como pagan con sus vidas Los que están abajo Y con demasiada frecuencia Pagan ese precio Queremos un mundo nuevo Un mundo donde podamos decir Que venga el reino de Dios Que se haga la voluntad de Dios Aquí en la tierra Como nos recuerda el Padre nuestro Que venga tu reino Que se haga tu voluntad Aquí en la tierra Ya en el cielo lo está Eso a nosotros no nos corresponde Aquí en la tierra Pues bien Nosotros podemos responder La oración del Padre nuestro Viviendo desde ya Ese mundo nuevo Desde ya Esa voluntad de Dios En que a los hambrientos No les falte el pan En que a los sedientos No les falte el agua En que a los pobres No les falte ni ropa ni techo En que a los rechazados No les falte Quien sea solidario con ellos Un mundo que sea realmente nuevo No porque Dios está sentado En una computadora En el cielo Aprieta un botón Y ¡puf! Un milagro El milagro de transformar este mundo Desde una nube No prueba el poder de Dios La prueba del poder de Dios Es que nosotros criaturas Nos demos cuenta De que podemos De que podemos Dios no necesita probar su poder Dios necesita que nosotros Probemos el nuestro El milagro es que nosotros Creamos y vivamos Como nos enseña el evangelio de hoy Y aprendamos a ser solidarios Aunque nos cueste la vida Aunque tengamos que desobedecer Leyes humanas Un mundo así realmente Es el reino de Dios Hay que desobedecer a quienes Tienen el poder en este mundo Para quitárselo Y ponerlo a favor De quienes son como Cristo se hizo Los sin tierra Los sin techo Los acusados De violar leyes Porque vieron a Dios En las calles Y en las víctimas del poder Nosotros así seríamos Las pruebas De que el poder de Cristo Es justo Y solidario No como el poder De los que se creen superiores Porque crean injusticias Y egoísmos Y nos hacen creer Que nosotros no podemos En contra de ellos Todo lo contrario Que así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Fue concebido Fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació De la Virgen María Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la diestra De Dios Padre Desde ahí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén El Señor sea con ustedes Y con respiro Corremos Cantemos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Padre nuestro Venga tu reino Saga tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como todos Nos perdonamos Señor Danos hoy Tu amor Y tu alegría Protégenos Del pecado Y líbranos Del mal Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Padre nuestro Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Señor Señor Muéstranos Tu misericordia Y concédenos Tu salvación Reviste a tus ministros De justicia Que cante tu pueblo De júbilo Establece Señor La paz En todo el mundo Porque solo en ti Vivimos seguros Protege Señor A esta nación Y guíanos Por la senda De justicia Y de verdad Que se conozcan En la tierra Tus caminos Y entre los pueblos Su salvación Señor Que no se olvide A los necesitados Y se arranque La esperanza De los pobres Señor Crea en nosotros Un corazón limpio Y susténtanos Con tu santo espíritu Dios omnipotente Y eterno Cuya voluntad Es restaurar Todas las cosas En tu muy amado Hijo El Rey de Reyes Y Señor De señores Concede De tu piedad Que todos Los pueblos De la tierra Divididos Y esclavizados Por el pecado Sean libertados Y unificados Bajo su reino De amor Quien vive Y reina contigo El Espíritu Santo Un solo Dios Ahora Y por siempre Amén Oración De los fieles Padre Te suplicamos Por tu santa Iglesia católica Que todos Seamos uno Concede Que todos Los miembros De la iglesia Te sirvan En verdad Y humildad Que tu nombre Sea glorificado Por todo El género humano Te pedimos Por todos Los obispos Presbíteros Y diáconos Que sean Fieles Ministros De tu palabra Y sacramentos Te pedimos Por cuantos Gobiernan Y ejercen Autoridad En todas Las naciones Del mundo Que haya Justicia Y paz En la tierra Danos Gracia Para hacer Tu voluntad En todo Cuando emprendamos Que nuestras Obras sean Agradables A tus ojos Ten compasión De los que Sufren De dolor O angustia Que sean Librados De sus Aflicciones Otorga Descanso Eterno A los Difuntos Que sobre Ellos Resplandezca La luz Perpetua Te alabamos Por tus Santos Que han Entrado En el Gozo Del Señor Que también Nosotros Tengamos Parte En tu Reino Celestial Oremos Por nuestras Necesidades Y las Necesidades De los Demás Oremos Por Margarita Nicholas La familia García Por el Descanso De Walter Nicholas Y de Alejandro García Por el Descanso De La familia Rodríguez Por todos Los que En estos Holidays Van a Estar Solos Por causa Del COVID Por el Descanso Eterno De La Actriz Roselianda Hernández Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Mieres Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Concédenos La Paz Y La Unidad De Esa Ciudad Celestial Donde Con el Padre Y El Espíritu Santo Tú Vives Y Reinas Ahora Y Por Siempre Amén Cuando el Pobre Nada Tiene De José Olívar Cuando el Pobre Nada Tiene Y Aún Reparte Cuando Alguien Su Paz Y Paz Agua No Está Cuando Él De Vida Su Hermano Fortalece A Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar A Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar Cuando Alguien Sufre Logra Su Consuelo Cuando Espera Y No Se Canza De Esperar Cuando Amar Aunque El Odio Lo Errode A Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar A Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar Cuando Crece La Alegría Y Nos Inunda Cuando Dicen Nuestros Lobios La Verdad Cuando Amamos El Sentir De Los Sencillos A Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar Va Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar Cuando Abunda El Bien Y Llena Los Hogares Cuando Alguien Donde Hay Guerra Pone Paz Cuando Hermano Llamamos Al Extraño Va Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar Va Dios Mismo En Nuestro Mismo Caminar Hola Buenas tardes y bienvenidos a la Catedral de San Pablo en San Diego nuestra comunidad virtual soy Penny Bridges la Dean la Pastora de la Catedral es mi privilegio darles bienvenida si ustedes celebrarán un aniversario o cumpleaños esta semana que Dios les bendiga tenemos una exposición de regalos alternativos en línea este año en otros años está en nuestro salón grande en la Catedral pero ahora es en línea en nuestro sitio web arriba de la página página primera del sitio y está siguiendo hasta el 13 de diciembre y por favor ver los regalos y los bienes y tal vez comprar algo tenemos un servicio corto el día de acción de gracias en el parque de Beth Israel a las diez y media y todos son bienvenidos en en el servicio y hay una una grabación de los archivos también en línea que más ahora es es el fin de la campana de los las promesas para el año que viene y muchas gracias a todos que participaron y yo quiero bendecir las promesas oremos omnipotente dios cuya mano amorosa nos ha dado todo lo que poseemos concédenos gracia para honrarte por nuestros bienes y recordando la cuenta que algún día tendremos que rendir ser de dieles mayordomos de tu generosidad por jesucristo nuestro señor amén ayer y ante ayer martha y yo asistimos a una conferencia water summit con muchas personas muchos obispos de del país de este país y de los países de centro américa y la semana que viene yo voy a leer la que es un un dicho un un obra escrito por los obispos y martha quieres decir más no solo que tal vez es bueno decirles la dirección del parque israel en caso de que quieran ir si que en la calle tercera y la nat make verdad y maple tercera y maple en la calle tercera y maple en toda la esquina si quieren atender a las diez y media el jueves a una oración con música de acción de gracias muchas gracias ahora oremos jesús mío creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo por encima de todas las cosas y te anhelo con toda mi alma como ahora no puedo recibirte sacramentamente entra al menos espiritualmente en mi corazón te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a ti nunca permitas que me separe de ti amén la paz de dios que excede a todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de dios de su hijo jesucristo nuestro señor y la bendición de dios omnipotente el padre el hijo y el espíritu santo sea con ustedes y permanezca con ustedes eternamente amén bendigamos al señor leemos gracias a dios oye el llamado tradicional mexicano tiende brosa Nacirán inmensas tinieblas, desprecian la voz de Cristo el Señor. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por cena mejor. La vida sin Cristo es una quimera. Tan solo es eterna en Cristo el Señor. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por cena mejor. Señor, acéptale a Cristo, Señor de señores. También Él prepara un lugar para ti. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por cena mejor. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Él quiere llevarte por cena mejor. Oye el llamado, te dice que vuelvas. Nueve llamado, te dice que vuelvas. Gracias.